¡Vamos a jugar! ¡A la vuelta! ¡Yay! ¡Viva el polo! ¿Así más mejor? ¡A la vuelta! ¡Colato! ¡Colato! ¡Viene flanco! ¡Ahhh! ¡2, 1, flanco! ¡Viva el polo! ¡Turbo time! ¡Ow! ¡You smelly seagull! ¡You shot it in! ¡Arnelling ship! ¡Arnelling ship! ¡J stretched! ¡J wy response to purple spin! ¡Mira el polo!, ¡Viva el polo, araña el polo! ¡No un coat! ¡Viva el polo! ¡ impactiál seagull! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Giter searches! ¡Gracias, Giter chercher! No time, gotta move Ya siento más, perder más copas Amorán, bello ¡Ya, ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Dame, dale! ¡Vale! ¡Espide seared! ¡Suscríbete! 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 Venga, me falta un poquitito, que son muy poquititos, venga. No, me bude. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Berdy, birdy, birdy! ¡Berdy, birdy, birdy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!